Diversos gremios y agrupaciones de transporte en Perú anunciaron un paro nacional para el próximo 12 de noviembre. La medida se toma en protesta contra la creciente inseguridad que afecta al país, destacando problemas como extorsiones, cobro de cupos y sicariato. En un comunicado, los transportistas que forman parte de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú acusan a los poderes Ejecutivo y Legislativo, al Ministerio Público y Judicial de mostrar incapacidad e indiferencia ante la situación. Los gremios exigen acciones concretas de inteligencia, movilización policial preventiva, identificación de puntos críticos y el uso de recursos necesarios para garantizar la seguridad de todos los peruanos. Asimismo, solicitan la revisión de las leyes relacionadas con el terrorismo urbano y la Ley 3.208, la cual, afirman, favorece al crimen organizado. El grupo también convocó a todos los sectores económicos y ciudadanos del país a unirse a la protesta, enfatizando que su único objetivo es lograr paz y seguridad nacional. Además del paro de noviembre, se programaron movilizaciones en distintas fechas y lugares, el 22 de octubre en Trujillo y otras zonas del norte, y el 31 de octubre en Lima y otras ciudades del país. Los gremios subrayan que no permitirán la intervención de grupos radicales ni de partidos políticos, ya que la protesta debe centrarse exclusivamente en sus demandas de seguridad, sin influencias de intereses electorales. Gracias por ver el video.